Muy buenas planeteros, bienvenidos de nuevo al canal, yo soy Daniel Díaz, esto es Planeta Next Gen y hoy vamos a hacer un unboxing y un review o primeras impresiones de este mousepad el que veis aquí un The Game Factor, así que adelante vídeo Hola amigos, pues vamos a empezar como tal con el unboxing, en lo que vamos abriendo y sacando el mousepad vamos a contar las características más importantes y luego conforme lo vayamos tocando lo vamos a ir describiendo ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar como tal con el modelo, este modelo es el MPG600 sus dimensiones son 78 centímetros de largo por 30 de ancho y trae un espesor de 4 milímetros es importante mencionar que en la parte izquierda tenemos la parte de carga inalámbrica esta parte son como unos 8 centímetros con lo que realmente el largo útil serían 70 centímetros bueno, es un mousepad como tal que es de color negro y alrededor del mousepad tenemos la tira LED RGB, ¿vale? bueno, lo vamos sacando y lo primero que podemos ver es esta parte rígida que es donde está el cargador inalámbrico que es esa zona rectangular con orificios la zona del cargador inalámbrico se percibe robusta, se percibe firme y parece de un buen material vamos desenrollando como tal el mousepad y vemos que es de un buen neopreno se notan los 4 milímetros de espesor la parte de abajo del mousepad es como de un plástico para que no se deslice la verdad es que se agradece y la parte de arriba se puede ver que es de un material sintético vamos a ir estirándolo, ¿vale? los 78 centímetros de largo y estos 30 que tiene de ancho la verdad, honestamente, mi primera impresión es buena quizás para juegos shooter donde traemos un DPI bajo podría quedarse poco profundo los 30 centímetros podrían notarse como escasos porque tendríamos que estar moviendo mucho el ratón y a lo mejor esos 30 centímetros podrían no ser lo suficientemente profundos bueno, aquí tenemos las instrucciones a continuación sacamos el cable se percibe de un buen material es un cable trenzado con lo que es muy resistente además tiene una longitud que se agradece mucho son 2 metros bueno, ya lo hemos enchufado como tal aquí trae un botón táctil este botón nos va a servir no solamente para encenderlo y para poder apagarlo sino también para poder cambiar las luces es importante mencionar que tiene hasta 12 luces diferentes vamos a ir tocando el botón táctil y vamos a ir cambiando de luz para que observéis como cambia como tal la tira RGB que trae el mousepad en general las primeras impresiones son buenas ahora vamos a ver qué tal se desliza probando el ratón encima de este mousepad la verdad se siente agradable y la verdad es que me gusta muchísimo el tacto bueno, ahora vamos a probar la carga inalámbrica a ver qué tal bueno, pues como habéis visto ha sido bastante rápido bueno, pues como resumen después de unos meses de usar el mousepad decaying factor la realidad es que puedo decir que estoy súper contento funciona muy bien el led la verdad es que es bastante majo no me ha dado ni un solo problema la carga inalámbrica funciona también estupendamente bien y la verdad es que es un producto que recomendaría que recomendaría y además vuelvo a decir un poco lo mismo que dije en el unboxing el tacto, el material, el peso la verdad es que es muy agradable y se ve de una calidad bastante buena relación calidad-precio es un producto que yo recomendaría en fin, espero que os haya sentido de algo este vídeo si os ha gustado el contenido por favor dadme un like suscribiros y nada, hasta luego